Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 8 de marzo. Empezamos a grabar a las 5 y 12 minutos. Ya a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con signo mixto pero sin muchos cambios, al menos ahora, pero sí ha habido muchos cambios durante la sesión. La volatilidad es brutal. Ahora, pocos cambios en DAX y en Eurostox. El stock 600 baja 0,33 y el IBEX está subiendo unos 74%. En divisas tenemos al euro que recupera algunas posiciones contra el dólar. Los bonos cayendo con mucha fuerza. Aquí tenemos al bono americano a 10 años cayendo 0,52%. Ayer llegó a tocar una rentabilidad del 1,67% pero hoy está perdiendo bastantes posiciones de nuevo y los bonos a 30 años están cayendo el 1,45. Esto es lo normal, que caiga en el triple respecto a lo que están bajando los bonos a 10 años. Lo que hemos estado viendo en los últimos días era normal. Los bonos a 10 años lo hacían mejor que los bonos a 30 y la curva de tipos pues se iba aplanando. En Wall Street también signo mixto porque el SP500 y el Nasdaq bajan alrededor del 0,5 pero el Russell de pequeñas compañías está subiendo un 0,94. El oro es el protagonista del día, más 3,38% y por fin ha conseguido machacar literalmente la resistencia de 2,000. El número redondo 2,000. Ahora está en 2,062 y desde luego que podemos hablar pues de un soporte ahora muy sólido de nuevo, esa zona del 2,000 para los pullback y los rebotes a la baja. Ahí lo podemos ver. Vamos a ponerlo en su sitio, ahí. Tendencia alfista fortísima, fíjense las velas hay que nace y prácticamente solo hay una vela roja en las últimas velas desde primeros de febrero siempre son velas verdes y está llegando ahora a una zona de resistencias antigua que corresponde a la zona de máximos anteriores del verano del 2020. El oro desde luego a tope. El petróleo 6,54%. Este es el gran problema de las bolsas hoy y también para los bonos. Está poniendo esta cotización del petróleo nerviosos a todos, a las bolsas y a los bonos porque por una subida así y el petróleo a 130 dólares y los rusos diciendo que puede llegar a 300 y Goldman diciendo que puede llegar a 185, Bank of America que puede llegar a 200, pues no es muy tranquilizador. La inflación puede estar totalmente fuera de control. Hay que recordar que el jueves se publica el dato de inflación en Estados Unidos a las 2 y media hora española. Cuidado con eso, ¿eh? Hay mucho movimiento en los mercados de opciones. Unos apuestan a un desplome de las bolsas después del dato, otros que no, que va a salir mejor. Ya veremos lo que sale, pero es un dato importante y solo después de que se publique tendremos pistas de por dónde pueden seguir moviéndose los mercados. A nivel de sectores europeos, vamos a bajar un poquito el cursor, ahí lo tenemos. Tenemos a algunos sectores hoy sí subiendo fuertemente, aparte del sector petrolero que sube todos los días con una ganancia de 3,93. En esta ocasión tenemos a los bancos, por fin recuperando posiciones, más 2,5. Las utilities, más 1,38. Y seguros, más 2,24. En cambio, a la baja, materiales básicos, menos 1,15. Alimentación y bebidas, menos 2,23. Medios de comunicación, menos 3,61. Y la cesta de materias primas, otro día más al alza, ya ni se sabe lo que ha subido esto, más 1,1. La situación, ya que hablo de las materias primas, es muy preocupante, estamos hablando de subidas del 60%, por ejemplo, en el trigo en los últimos dos días. Hay rumores, personalmente tengo un familiar que trabaja en el sector de supermercados y me decía que había rumores entre ellos de que iba a haber problemas en el suministro de fideos, macarrones, pavetes, fin, los productos derivados de la pasta debido pues a ese subidón del trigo, ¿no? Es tremendo porque hay que recordar que se dice que Ucrania es el granero de Europa. Entonces, y Rusia también produce bastante y con todo esto que está pasando, pues hay problemas. También otro caso muy destacable en esta locura, ¿no? Con las materias primas, pues ha sido el margin call que han tenido que lanzar esta mañana en los mercados donde cotiza el níquel. Este metal se ha disparado en dos días más del 200% y se ha doblado en pocas horas esta mañana, el de precio. Entonces, parece ser que todo ha sido un cierre de cortos brutal, han tenido que llamar a margen a casi todos los que estaban cortos, muchos no han podido atender las peticiones y el mercado pues se ha desmadrado. Pero claro, imagínense, China ha protestado inmediatamente, dice que van a tomar medidas, lo que supone para China que es un comprador de este metal, que el primer productor es Rusia, por supuesto, pues lo que puede suponer a nivel de costes esto de tenerlo que pagar al 200% en cuestión de pocas horas. Está todo completamente desmadrado, la guerra ha trastocado todo y en esa lista que poníamos una y otra vez de que las guerras no afectan a los mercados, vamos a tener que dejarla estar porque también había una excepción que era que las guerras si afectaban al mercado, si llevaban una crisis energética anexa, ¿no? Pues ahí la tenemos, tenemos una crisis energética y de materias primas en general absolutamente desmadradas y el tema de la inflación pues francamente empieza a dar mucho respeto, como mínimo mucho respeto. Ojo, ojo, ojo. Posible recesión en ciernes, las curvas de tipos a pesar de que hoy están en lo lógico pero siguen muy planas, el 2-10 años americano está en 20 puntos apenas, no se descarta que la Reserva Federal se encuentre con que el día 16 tiene que subir tipos y tiene las curvas invertidas, eso no se puede descartar. Ya saben que cuando las curvas se invierten han fallado muy pocas veces en la historia avisando de recesiones. Pues esto es lo que hay, tenemos una crisis muy grave y eso no parece que vaya a tener arreglo a corto plazo porque me he leído multitud de informes, los de la guerra en sí no, porque no, yo no entiendo nada de cosas militares pero sí los informes que van anexos con escenarios económicos en función de estas cosas y la cosa pinta mal. La última noticia que hay es que el director de la CIA ha comunicado públicamente y dice que también se lo había dicho previamente con más detalles al presidente ucraniano que Putin está muy frustrado porque parece ser que la campaña militar no va ni de lejos como él había previsto, todo va con mucho retraso y la resistencia ucraniana está muy por encima de lo esperado y causando graves bajas y pérdidas al ejército ruso y que esto según la CIA iba a provocar que Putin empezara a intentar aplastar el ejército ucraniano sin reparar en víctimas civiles. Entonces el director de la CIA pronosticaba unas semanas por delante muy graves en Ucrania esto pues muy favorable no es. También he leído un informe muy curioso he visto tantos que he seleccionado a este simplemente porque Reuters lo ha citado muy profusamente entonces pues le he dado un cierto, como no sabes a cuál darle el valor pues le he dado a este que estaba publicado por Reuters que es una casa seria, viene del grupo de Ginebra en Suiza, SID Group, un grupo de análisis geopolítico y de implicaciones económicas dice que esto de la guerra de Ucrania ya tiene mal arreglo pase lo que pase excepto una cosa dan cuatro escenarios, el primer escenario sería que Rusia conquistara finalmente Ucrania pronostican que esto significaría unas bolsas estancadas o ligeramente bajistas y una recesión garantizada en Europa porque piensan que habría una guerrilla que duraría años ucraniana y que seguiría pues manteniendo el conflicto vivo de alguna manera. luego el escenario número dos dice que sería un anuncio de que Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo y que esto causaría alzas en las bolsas pero que no evitaría la recesión en Europa el tercer escenario dice que sería que hubiera una guerra ya abierta entre la OTAN y Rusia esto dicen que sería, pues esto creo que ya lo tenemos todos claro, muy bajista para las bolsas y causaría una recesión global en este caso, no solo en Europa, una recesión global y el cuarto escenario es curioso pero valoran como cuarto escenario, a este le dan baja probabilidad pero lo valoran que Putin pues sufriera un golpe de estado o que de alguna manera fuera derrocado del poder entonces dicen que si eso sucediera en ese cuarto escenario las bolsas subirían violentamente y habría un boom positivo en el crecimiento global esto es lo que dicen los expertos geopolíticos a lo largo de la mañana hemos tenido idas y venidas las bolsas europeas y también Wall Street han iniciado el día cayendo con muchísima fuerza ahora como vemos las bolsas europeas están más o menos planas incluso el IBEX sube mucho y Wall Street está cayendo pero lejos de los mínimos del día la recuperación ha venido por dos motivos el primero porque ha habido una serie de rumores que no termino de ver confirmados por ningún sitio pero es cierto que esos rumores estaban ahí han aparecido en Bloomberg en una nota un tanto, pues como son más o menos rumores un tanto imprecisa pero bastante larga en la que se decía que la Unión Europea, esto ya se dijo el otro día pero Bloomberg daba más detalles dentro de lo que cabe que la Unión Europea estaba dispuesta a lanzar una emisión de deuda muy grande yo me ha dado a entender porque no lo decía esa palabra el anuncio, el comentario de Bloomberg que podría ser mutualizada, podría ser mutualizada como la que se lanzó para los bonos que se lanzaron para ayuda del COVID y que se tomaría la decisión inmediatamente a lo largo de esta semana dada la gravedad de la situación y que esos bonos mutualizados pues servirían para poder afrontar pues todos los problemas que están teniendo los países de la Unión Europea con la que está cayendo con lo de la guerra claro, a los bonos el tema no les ha gustado absolutamente nada y claro, lógicamente si hay mucho más papel en el mercado pues peor pero a las bolsas sí, esto ha hecho reaccionar a las bolsas y además también ha ayudado entre comillas el comentario de que Zelensky, el presidente ucraniano había mantenido una entrevista con la cadena norteamericana ABC News en la cual admitía que dado que tienen claro que la OTAN no les puede ayudar más y que no les va a admitir en la organización que podría ceder en las negociaciones con los rusos en el tema de Crimea, en el tema del Donbass y en el tema de la neutralidad con la OTAN realmente esas son las, teóricamente porque Putin también ha dicho muchas cosas y luego ha mentido tremendamente también dijo que no iba a ir a medir Ucrania y ahí está según Putin si Ucrania cumple esto la guerra se pararía así que bueno a mí la verdad es que me da un poco de aprensión tener que hablar de todas estas cosas militares pero es imprescindible para poder hacer el análisis económico de cada día porque esto se está implicando ya mucho una cosa con la otra y no nos queda más remedio pero desde luego mi gracia no me hace ninguna esta guerra es horrible y es una gran tragedia para todos bueno entonces esto es lo que hay luego durante la tarde las cosas han empeorado vamos un poco como es lógico pues a salto de noticia cuando se ha visto y esto ha tensado de nuevo los precios del petróleo como vemos están muy cerca de los máximos del día y automáticamente las bolsas han empezado otra vez a retroceder sobre todo Wall Street le ha afectado mucho y los bonos han empeorado ¿por qué? porque se ha sabido que el Reino Unido definitivamente y Estados Unidos definitivamente van a proceder al embargo de petróleo ruso a pesar de que los aliados o sea el resto de países europeos no lo tiene claro aún por las posibles repercusiones que pudiera tener entonces van a dar el paso en solitario Reino Unido y Estados Unidos a ver embargar el crudo porque me lo han preguntado algunas me lo han preguntado algunas personas embargar el crudo lo que quiere decir es una forma de hablar se refiere a que esté prohibido comprarle el petróleo a Rusia es lo mismo que cuando se embargó el petróleo a Irán y cosas así simplemente es eso no es que haya un banco que les mete un embargo ¿no? es simplemente que no se les compra petróleo y Rusia pues se queda con problemas para colocar su producción lo cual le hace mucho daño a la economía y claro el petróleo automáticamente cuando se han sabido estas nuevas noticias de Reino Unido y de Estados Unidos otra vez subidón y otra vez la cadena ¿no? bolsas mal bonos mal y aquí el único que tira pues es el oro con ese subidón apoteósico del 3,5% tras romper los 2000 como hemos dicho antes al final es lo que decía que esas tablas de las guerras que no provocan que las bolsas caigan igual no la tenemos que guardar en el bolsillo porque esta guerra es exactamente la misma en cuanto a consecuencias económicas que la del Yom Kippur en los años 70 la del Yom Kippur no tenía nada que ver en otra área geográfica totalmente diferente y por otros motivos y tan mala como todas las guerras pero bueno es lo que hay el caso es que porque no hay ninguna guerra buena o sea lo digo por eso ¿no? entonces esta guerra de Yom Kippur causó que un año después de empezar pues todo estaba cayendo un 40% la bolsa global un 40% debido a la crisis de inflación y de estanflación para ser exactos que provocó bueno pues ahora vamos camino clarísimamente y hay que ser cabezota para no aceptar esto y nos vamos de cabeza a la estanflación bajo crecimiento e inflación alta es decir las mismas consecuencias que pasó con la guerra de Yom Kippur así que la tablita famosa de que las bolsas van a subir el 30% a partir de ahora vamos a manejarla con sumo cuidado a mi me sigue pareciendo que la zona buena no se como buena tampoco la zona mágica entre comillas para empezar a valorar compras en Estados Unidos ya saben donde está la estamos diciendo desde hace mucho la dice Harney la dice en algún otro estaría zona 3700 3800 o por ahí con una reserva federal que ya si la caída llega ahí y nos estamos acercando a toda velocidad ya estamos a 4173 camino de perder todos los soportes que nos quedaban pues ahí la reserva federal quizá empezara a cambiar de opinión y a lo mejor hasta cierta Harnet no sé no es fácil eso que dice Harnet porque la reserva federal está muy maniatada por la inflación tan alta pero según Harnet eso sería el germen de la QE5 al cabo de no mucho tiempo en cualquier caso cualquiera que conozca un poco de historia económica de la reserva federal sabe que eso no es nada raro ni en la reserva federal ni en el BCE es decir iniciar un ciclo de subida de tipos meter la pata hasta el corbejón y al cabo de muy poco tiempo no solo tener que parar la subida de tipos sino que ir en dirección contraria ese tipo de cosas han pasado en numerosas ocasiones en Estados Unidos y en Europa que se lo digan al señor a Monsieur Trisset por ejemplo en Europa bueno pues así están las cosas ya ven todo muy movido hay por ahí mucha gente dando recomendaciones por ejemplo destacaría las de UBS que han tenido mucha repercusión diciendo que hay que refugiarse en materias primas en energía según ellos en cuidados de la salud y también según ellos yo no lo tengo tan claro habría que estar solo además de todo esto en financieros y value porque se supone que la subida de los tipos de interés les favorecería yo ya no tengo claro que aquí funcione nada ha quitado sectores muy concretos yo vuelvo a recordar la tabla que dio Jarnet este fin de semana en la cual se veía que en el año 73-74 cuando se provoca la crisis esta inflacionaria por la guerra del Yom Kippur no gana nadie solo ganaron materias primas commodities activos relacionados con la inflación no sé tips y cosas así y el cash todo lo demás perdió todos los sectores de la bolsa perdieron excepto esos dos de energía y materias primas todo lo demás perdió toda la bolsa estaba cayendo los bonos estaban cayendo todo cualquier otro activo estaba cayendo camino de eso vamos en suma pues creo que hay que tener bastante prudencia y ver si se llegan a esas zonas de grandes soportes que estamos hablando pues qué pasa cuál es la reacción de los bancos centrales gatillos que puede haber para que esto se dispare contra tendencia que ahora mismo la tendencia es la que es y ya está que apareciera en las pantallas la palabra alto el fuego con acuerdo sin acuerdo como decía esa casa de ginebra da igual yo creo que a corto plazo el que aparezca en nuestras pantallas la palabra alto el fuego de una manera o de otra sería explosivamente alcista teniendo en cuenta la gran sobreventa que estamos acumulando es muy grande esta sobreventa segundo titular que podría hacer subir a los mercados evidentemente que se acabara la guerra no fuera solo un alto el fuego sino que se acabara eso parece poco probable por el momento tercer titular que el dato del jueves de inflación fuera mejor de lo esperado eso podría ser un catalizador positivo muy importante y cuarto motivo pues que la reserva federal el día 16 no fuera tan agresiva como se espera eso también podría provocar una fuerte subida en cambio estoy haciendo un resumen para que se hagan una idea tengan un pequeño prontuario en cambio si siguen las noticias de que el petróleo se va a precios totalmente extraterrestres esto no va a ayudar nada si siguen las noticias de que las materias primas están subiendo el 200% cada dos días y arrasando por la parte de arriba esto tampoco va a llevarnos a nada bueno y datos de inflación en Estados Unidos por encima de lo esperado pueden ser literalmente demoledores teniendo en cuenta que eso condenaría a una reserva federal dura y a una recesión sin ningún género de duda la reserva federal ya tiene muy pocas cartas en la manga ha tardado tanto en empezar la subida de tipos que ahora ya cualquier subida de tipos agresiva va a llevar sí o sí a la recesión sin ningún género de duda les van a decir todo el establishment en pleno que esta vez va a ser diferente pues miren nunca ha sido diferente y en esta ocasión pues me temo que tampoco día duro en los mercados esto no pinta bien pero los mercados son muy complicados y dada la enorme volatilidad dada la cercanía a una sobreventa extrema dado que lentamente nos vamos acercando ya niveles de soporte mayores no se puede descartar desde luego que pudiéramos encontrarnos a la vuelta de la esquina con un rebote extraordinario en el SP500 pues ni que decirles ya lo tenemos clarísimo y termino ya con esto está con una configuración técnica muy fea perder esta zona de 4100 ya le va a llevar al lío el número redondo 4000 puede ser que actúe como soporte me gustaría recordar que cuando íbamos hacia arriba la resistencia no estuvo en 4000 aquí el mercado engañó un poco porque realmente donde se paró fíjense aquí casi no se engaña a todos fue en la zona 3950 ahí estuvo atrancado febrero desde febrero hasta hasta finales de marzo primeros de abril y ya cuando rompió en el 4000 prácticamente no se paró aunque sí que hubo un pullback hasta exactamente la zona del 4000 y luego se fue entonces hay que recordar que puede que hay que darle bastante holgura a ese 4000 y más con lo nervioso que está el mercado la zona verdadera de soportes no está en 4000 exactamente donde está el número redondo esta vez en esta ocasión está más bien entre 1954 aunque nunca se sabe con estas cosas lleven cuidado sean prudentes McElligot no para de insistir que el mercado está roto hoy en su análisis lo ha vuelto a decir y está diciendo que aquí quien más quien menos está preocupando de salvar el cuello que hay bandazos enormes que las manos fuertes están haciendo trading y no tomando posiciones direccionales porque aquí nadie tiene claro absolutamente nada y que si hay rebote todos se van a subir al carro del rebote y será exageradísimo y si hay candela para abajo todos se van a subir al carro de atizarle al mercado y las caídas serán muy profundas además nos estamos moviendo con un VIX casi por encima de 36 con lo cual y en gama profundamente negativa con lo cual la reactividad del mercado es brutal una sola noticia te puede mover un 3% en menos de 5 minutos y una mala noticia te puede causar el mismo efecto sean prudentes el mercado ahora mismo de verdad que no está para juegos muchas gracias y que tengan una buena tarde nos vemos a nivel de mis vídeos personales en el de apertura de mañana sobre las 8 y media en el de apertura y que no está en el de apertura en el de apertura ¡Gracias!